Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, va a ser un vídeo informativo, como habéis visto, se llama En busca de los 100.000 seguidores. Lo que voy a explicar es cómo vamos a afrontar el canal estos 3 meses, es decir, los meses de verano, junio, julio y agosto, y la meta es que al final de agosto estemos o nos acerquemos lo máximo posible a 100.000 seguidores. Os voy a explicar un poco cuáles son los problemas de mi canal, por qué no crecen tanto y cómo lo podemos mejorar, que por supuesto para eso vuestra ayuda es vital. Y si conseguimos llegar a los 100.000 e ir escalando, un poco lo que voy a hacer si conseguimos llegar a esa meta, porque lo suyo sería que lo que yo consiga lo reinvirtamos en el canal o por lo menos ir mejorando el contenido poco a poco. Os explico, gente, actualmente mi canal, como ya sabéis, va mucho peor que los canales de, digamos, niveles similares, con números similares de seguidores, etc. Ahora mismo somos 34.000, estamos muy lejos de 100.000, pero se puede conseguir. Os explico, yo hago contenido muy variado, lo hemos tratado muchas veces y debido a eso, como es normal, no todo el contenido que hago interesa a todos los que me seguís, por el simple hecho de que os interese alguna parte del gran contenido que yo abarco, ya sea rotaciones, ya sea guías de campeones, guías de combos, partidas didácticas, lo que sea. Y os voy a explicar un poco cómo funciona el algoritmo de YouTube y por lo cual yo nunca acabo de despegar. Os explico, cuando un canal de League of Legends o un canal en general tiene, que cada vídeo tiene muchas visualizaciones, y que las visualizaciones además no son en plan de abro vídeo y lo corto, es decir, que tiene un, digamos, un periodo de tiempo en el que los usuarios se quedan mirando el vídeo porque les atrae el contenido, YouTube interpreta que ese canal es de interés para la temática que sigue, en este caso League of Legends. Y es en el momento cuando la gente tiene más o menos 30.000, 40.000 seguidores y unas medias de visualización de cerca de 20.000, que YouTube interpreta que ese canal de verdad merece mucha la pena y comienza a salir en recomendados a muerte. Y es cuando de verdad veis que los canales en 3-4 meses pasan de estar en 20.000, 30.000 a estar en 100 y pico mil. Y es lo que a mí nunca me pasa porque mis vídeos de media tienen aproximadamente 3.000 visualizaciones. Ahora bien, ¿cómo cambiamos esto? Pues muy fácil, vamos a intentar hacer contenido que nos guste a todos. Ya sabéis que yo leo vuestros comentarios siempre, no contesto porque es que no tengo tiempo, de verdad no tengo tiempo. Entre los dos canales, entre la única, ahora mismo estoy al final y estoy peor de tiempo que nunca. Entre inglés que también hago, entre varias cosas, estoy hasta el cuello y no tengo tiempo. Y directos que también hago. Por lo que me es muy difícil y ya sabéis que lo siento muchísimo. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Hacer contenido que os gusta a todos y que me ayudéis a decidir lo que de verdad nos gusta para intentar llegar a esa meta. Obviamente estaréis pensando, tú lo que quieres aquí quieres hacerte famoso, tal y cual. Obviamente si yo tengo más visualizaciones, tengo más todo, ganaré más dinero porque es que eso es obvio. Ya sabéis que el dinero a mí me aporta poco porque las horas de trabajo con lo que gano es irrisorio, de verdad os lo digo. O sea, no merece la pena ni que lo penséis así. Si yo ganase mucho más dinero, obviamente, intentaría reinvertir eso o por lo menos transformarlo en el canal. Es decir, ¿ves esta cámara que se ve como el carajo? Pues compraría una que va bien. Que gano un montonazo porque yo que sé, pues quizá el PC lo chetamos más, ¿vale? Es decir, mejorar todo para que las cosas sean más guays e ir poco a poco mejorando el canal. Es difícil, ¿vale chicos? Es muy difícil porque ahora mismo, como os he dicho, como mucho tienen 3.000 visualizaciones de media, así que hay algunos que tienen un huevo, pero generalmente no suelen ser muchas visitas para el número de seguidores. Y la idea es que, pues pasemos de tener estas 3.000 o así, a tener, yo que sé, 15.000 o algo así, porque de verdad el contenido nos interese a todos. Y estaros pendientes también porque a veces las notificaciones van como van y ya lo sabéis en esta plataforma. Para empezar aquí con este empujón extra, mañana tocará guía de combos y cancel de animaciones de Renekton. Probablemente, bueno probablemente no, ya os lo digo que va a ser la mejor guía de cancel de animaciones de combos y cosas así, que hay double spanner en el de Renekton, por el simple hecho de que no hay ninguna buena. O sea que, partiendo de ahí, muy mal lo tengo que hacer para que no sea la mejor. Intentaré que sea muy tocha y aparte os dejaré en la descripción y en el primer comentario un enlace de el JaceCon, la skin de Battle Academia más el Chroma Exclusivo que solo podemos dar la gente que somos League Partner. De hecho, ya os veréis que este vídeo normalmente en un canal que tiene 34.000 y con este título lo verían aproximadamente 20.000 personas mínimo. Este vídeo por supuesto está desmonetizado, más faltaría. Veréis que con mucho toma 5.000 visualizaciones, porque más o menos ya sé cómo funciona mi canal. Y ahí ves el problema, ¿no? Que yo creo que crear contenido que os gusta a todos y de esta manera ir escalando y intentar convertir todo esto en que mejore el canal. Yo no vivo de esto, ya lo sabéis, es un hobby. Como os he dicho, el dinero que gano no merece la pena para las horas que le he hecho, pero es que ni de lejos. Y aunque tenga 100.000, seguirá siendo igual, que no merecerá la pena para las horas que le he hecho. Pero intentaré que ese dinero, pues por lo menos sea para mejorar las cosas y que todo sea mejor y más guay. Os daré información de los directos, ¿de acuerdo? En verano tendré más tiempo, os daré información, os dejaré en mi Twitter, os iré informando de cositas. Intentaré hacer algunos directos también por YouTube, por mucho que los hago por otra plataforma, que ya sabéis cuál es, de color lila, empieza por la T, acaba por la H, ¿vale? Y lo iremos hablando. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre, de verdad. Os lo agradezco un montón. Que sepáis que todos los comentarios que me enviáis los leo, que no os penséis que los dejo ahí y los ignoro. Para nada, los leo todos. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Y ahora más que nunca cuento con vosotros para hacer ahí ese súper despegue y vemos cómo acabamos. Ahora mismo estamos en día 23 de mayo con 34.300 seguidores. Miraremos el día 31 de agosto a cuánto nos hemos quedado y si de verdad hemos conseguido hacer este avance o si no hemos avanzado, nada. Así que nada gente, un placer y nos vemos. Hasta luego.